Por Sevillanas 4, vámonos ya en modo espiritual, en modo espiritual, ole! Seguía en el 5 Por el lámina del Mi7, ni te quiero ni te olvido, vale? Más conocida como, ya no vengas a buscarme Vale, estamos atentos 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ya no vengas a buscarme, que lo nuestro terminó Que lo nuestro terminó Ya no vengas a buscarme, que lo nuestro terminó Ya no vengas a buscarme, que lo nuestro terminó Que lo nuestro terminó, que en la noche se perdieron los juramentos, el flor En la noche se perdieron los juramentos, el flor Ni te quiero, mi torrido, perdóname, déjate borrer los tiempos Los recuerdos del ayer, vámonos Con esa banda de la soma, con el espíritu, vámonos Un, dos, tres, un, dos, tres No me mires a los ojos, que somos algo a pasar Que somos algo a pasar No me mires a los ojos, que somos algo a pasar No me mires a los ojos, que somos algo a pasar Que somos algo a pasar Y dejamos de ser niños para volver a empezar Y dejamos de ser niños para volver a empezar Ni te quiero, mi torrido, perdóname, déjate borrer los tiempos Los recuerdos del ayer No preguntes si me vieron con cuatro copas de mar Con cuatro copas de mar No preguntes si me vieron con cuatro copas de mar No preguntes si me vieron con cuatro copas de mar Con cuatro copas de mar Con cuatro copas de mar Que ya no somos mi amigo y tú no me importas Que ya no somos mi amigo y tú no me importas Vámonos, sabatita Ni te quiero, mi torrido Perdóname, déjate borrer los tiempos Los recuerdos del ayer Tocamos aquí, ¿no? Y ahora voló Con esa cuarta, ole, la fórmica guapa Anda tú por tu camino Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Anda tú por tu camino Y que seas muy feliz Anda tú por tu camino Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Que las huellas que dejaste Yo no las voy a seguir Que las huellas que dejaste Yo no las voy a seguir Ni te quiero Ni te olvido Perdóname, déjate borrer los tiempos Los recuerdos del ayer Vámonos ahí, mi alma Trabajito Barcobar Trabajito Barcobar Continuamos Trabajito Barcobar Gracias.